Un cordial saludo, mi nombre es Pablo César Caguazango, hago parte del proyecto Estrategia de Apropiación Social de Conocimiento, Aplicación Móvil para Fortalecer la Adherencia al Tratamiento de la Tuberculosis en la Ciudad de Bogotá. El proyecto hace parte del Grupo de Investigación Salud y Cuidado de los Colectivos, liderado por la profesora Alba Hidalimuño Sánchez y la profesora Lady Caterine Cantor. Todos los jóvenes investigadores tuvimos una participación significativa para lograr el objetivo de este estudio que fue determinar el efecto de una aplicación móvil como estrategia de apropiación social de conocimiento en pacientes con tuberculosis pulmonar en la Ciudad de Bogotá durante los años 2020 y 2021. Quiero mostrarles de forma muy general el producto final, que es la aplicación Cuidarte Bien UN, que es una aplicación para teléfonos móviles inteligentes que permite fortalecer los conocimientos de las personas con tuberculosis. Aquí podemos observar de forma muy general cómo se ve la aplicación, cuáles son los contenidos principales, entre ellos pues están los módulos educativos, trivias, calendario de medicamentos. Aquí podemos ver de forma muy rápida cómo se ven las infografías que están contenidas dentro del apartado de módulos educativos que permiten desarrollar como tal mejorar el conocimiento de los pacientes. Toda esta información fue validada a través de la literatura científica, la consulta con expertos y con los pacientes de nuestra intervención para poder poner de forma muy concreta lo que ellos necesitan saber. La aplicación actualmente está en funcionamiento y estamos desarrollando una prueba pre y post test para medir cuál es la efectividad de esta intervención. Resalto nuevamente, este es un trabajo articulado interdisciplinario que nos permitió conocer diferentes procedimientos, diferentes métodos para conseguir este resultado final y poner de forma muy sencilla y concreta la información para los pacientes. Muchas gracias.